Breves del espectáculo Por burlarse de Thalía, a Paulina Rubio la destrozan en redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que la chica dorada, Paulina Rubio, compartió en redes sociales un video muy parecido al que compartió su ex compañera de Timbiriche, Thalía, pero Paulina se llevó duras críticas por querer imitarla. Thalía es conocida por no tener miedo a la hora de compartir contenidos divertidos mediante su cuenta de Instagram. Recordemos que en agosto del 2018 causó furor en las redes sociales con un video en el cual la frase, me oyen, me escuchan, me sienten, fue replicada por numerosos internautas y se viralizó. Inspiró un reto y gracias al inesperado éxito de su video, Thalía sorprendió a sus fans al lanzar un remix. Ahora, Paulina Rubio compartió en redes sociales un video que resultó ser muy similar al de Thalía, en donde se le escucha decir, los veo, los veo, los leo, los sigo. Los veo, los veo, los leo, los leo, los sigo. Al final, la chica dorada manda un beso y dice, ponme like. El clip de Paulina Rubio causó burlas y críticas debido al acento que la cantante usa, ya que en muchas ocasiones ha sido mal vista por querer hablar como española, además de que muchos internautas la acusaron de estar bajo el influjo de sustancias nocivas. Algunos comentarios de los usuarios de Instagram mencionan. Malditas, pero malditas drogas. Le voy a decir a mis hijos que ella era la chupitos. Es más mexicana que el nopal y sigue hablando como española. Las referencias hacia Thalía no pudieron faltar, ya que es muy evidente el parecido del video de Paulina Rubio con la frase viral, me oyen, me escuchan, me sienten, de la intérprete de Amor a la Mexicana. Me oyen, me escuchan. Los internautas escribieron, ya anda en drogas como la tía Thalía, otra que enloqueció. Recordemos que Thalía y Paulina Rubio tienen ambas 48 años y cuando eran jóvenes formaron parte del grupo musical de pop mexicano Tim Biriche. Sin embargo, entre ellas hubo pleitos y tensión, ya que competían por ser la estrella del show y llegaron a tener una confrontación física en pleno escenario. La rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio ha dividido a sus respectivos fans desde hace tres décadas y muchos acusan a la chica dorada de querer ser igual que Thalía, desde que ambas estaban despuntando como cantantes. Los fans escribieron, Thalía ya trae competencia. Parece la de Thalía, le faltó el tiki 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 a la española inventada, está inventada, queriendo ser Thalía. Y bien, ¿qué piensas del video de Paulina Rubio? ¿Crees que pretende imitar a Thalía? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a Breves del Espectáculo. Soy Marco Antonio Velásquez, hasta la próxima.